Y en este video nos vamos a enterar de los detalles de esta nueva revisión del PlayStation 5, el CFI 1200, esta nueva revisión del PlayStation 5, señores, que ya antes de salir muchas personas ya han acabado sobre esta consola, han dicho de que realmente es peor y ha llegado el momento de la verdad. Aquí ya Austin Evans en esta ocasión va a hacer el desarme y vamos a determinar y vamos a ver realmente cuáles son los cambios que tiene el PlayStation 5. Así que lo que lo vamos a hacer, vamos a reaccionar. Aquí está él con este símbolo de peligro. Ustedes saben que él sufrió amenazas porque el pasado modelo del PlayStation 5 realmente tuvo recortes y él fue realmente no lo trataron bien porque esa es la realidad. Eso es lo que hay. Entonces, en esta ocasión vamos a ver aquí, vamos a ver qué trae este modelo del PlayStation 5. Vamos a devolver el video. El recién realmente Sony lo hace porque es Sony. Exacto, es lo mismo que él explica, señores. También el malestar es de toda la comunidad. Y este es el peso, señores, del PlayStation 5 digital. Señores, día 1, 8.4 libras. Realmente pesado comparándolo con las demás. Y la segunda revisión es de 7.8 libras. Ahí fue que se hizo la revisión. Y el 12,000 tiene 7.3. Señores, realmente 1.1 libras en descenso, que es mucho, señores. Es bastante en una consola. O sea, que es realmente la primera vez que estamos viendo este tipo, este tipo, señores, de revisiones. Porque en el pasado, las pasadas revisiones, cuando se han hecho modelos slim, es que se han aprovechado realmente nuevas partes. Se han hecho unos cambios totalmente diferentes. Y realmente han dado a lastre estas nuevas versiones slim, que realmente son muy, tienen más sentido. Realmente hay que tener el mismo Amazon y tener el descenso del peso. Bien, este es un punto muy importante que le hace aquí. Y él es, él toma el Astro Playroom y todas las consolas. Y nos podemos dar cuenta, señores, y esto yo lo hablé en un momento. Y es sobre también el consumo energético, la versión digital. El PlayStation 5, en su primera revisión, es de 218 watts, señores, que es bastante. La segunda revisión, señores, consume con el mismo juego 230 watts. Es mucho, señores. Es mucho. Una revisión para arriba, para subir más el consumo energético. Entonces, realmente es una situación que estamos viendo en este sentido con la parte energética. Y considerando, señores, si voy a hacer la acotación, es preciso hacerla que el SOSeries, que es una consola que tiene 12 teraflops, solamente te consume 150 watts, 150, 155 watts, dependiendo de los juegos. Y eso es un punto también bastante importante a tomar en consideración. El Nintendo Switch, no lo voy a mencionar, el Nintendo Switch te consume el OLED aproximadamente 7 watts. Bien, el PlayStation 5, 12,000, señores, 1200, perdón, realmente tiene un descenso en el consumo energético, señores, perdón. De 201 watts, realmente es un porcentaje bastante importante en la parte energética, consume menos. Tomando en consideración, señores, que los precios de las facturas energéticas en todo el mundo aumentado, específicamente o aún más. En la parte donde va el MB&E externo, hay una diferencia, señores. Aquí se pueden fijar que hay una, hay una diferencia también. Ellos han hecho un trabajo ahí de, 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 vicentizar. Sí, señores, es, es así, es lo que él comenta. Ahora, el PlayStation 5 ha tenido grandes cambios, señores, en todas sus revisiones ha tenido cambios importantes. No solamente ha sido, no han sido detalles así. Sí, sí, también el abanico tiene un cambio, señores, tiene un cambio. Bueno, él comenta que en este sentido son abanicos diferentes que están en producción y el que te toque, el que te toque. Pero son, hay abanicos diferentes. Aparentemente en desempeño no tendrán grandes cambios. Bien, señores, esta es la parte más interesante y es una de las partes en donde se tocó la revisión pasada y fue realmente objeto de bastantes críticas. Y es la parte de la disipación, el heat sink y todo esto, señores. De primera mano podemos ver, sí, que hay diferencias, hay diferencias. Hay diferencias, señores. Evidentemente hay diferencias. Aquí veo un heat pipe también que él menciona. Este punto, señores, es bueno verlo y también aquí podemos entender de que se trata de un proceso también de reingeniería del PlayStation 5, señores. Esto no es una revisión cualquiera donde tú cambias piezas. Estas son realmente, hay un proceso de reingeniería en esta revisión. También cortaron esta parte de arriba. Es que es demasiado peso, es que se disminuyó mucho peso. O sea, tienen que recortar, recortar el primer modelo, la primera revisión realmente tiene. Si se fijan qué gran, realmente mucho cobre. De verdad, este heat sink es bastante grande. El segundo, que fue la última revisión, la pasada, 2021, que fue bastante criticado. Es que parece que tiene un compuesto de aluminio con cobre realmente y que se calentaba más. Pero también tienen que recordar que se calentaba más también porque consumía más y es más energía y es más caliente que debes administrar. El nuevo, señores, tiene menos o vamos a ver si está un poquito como reingeniería. Hay un proceso aquí. Aquí podemos ver las diferencias en el peso del sistema de enfriamiento, señores. De 3.5 libras ha disminuido a 2.5, señores. O sea que hay una disminución. Hicieron, movieron la batería también del PlayStation, la revisión nueva, la batería interior. Que para esto, dice que es una lástima que tú puedes cambiarla, pero realmente necesitarás desarmar completamente tu PlayStation 5 para cambiar la batería. Señores, han cambiado muchas cosas y han cambiado también el heat sink. Es, vamos a decir, es menor, es más pequeño, pesa menos, menos materiales. Sin embargo, ellos han hecho un trabajo de reingeniería. Pero también hay que considerar que el PlayStation 5 se mantiene en términos de, vamos a decirlo así, de temperaturas, se mantiene dentro de sus parámetros, dentro de la mejor, una mejor revisión en términos de temperaturas. Bien, señores, ¿y qué sucede? En este punto, señores, ellos van a hacer una segunda parte para aclarar o buscar de dónde el PlayStation 5 ha hecho esta disminución en lo que se refiere al consumo energético, señores. Y aquí es un punto donde nosotros anteriormente habíamos tocado sobre los cambios, recordándoles que había una filtración, había unos rumores de que se había hecho el proceso de la fabricación del sistema de un chip del PlayStation 5 a 6 nanómetros. Entonces, tenemos que esperar a ver si fue, si viene de esta parte o si hay algún cambio en términos ahí, realmente entiendo que es la parte más relevante, porque es que han disminuido quizás el proceso de reingeniería, pero es que está consumiendo menos. O sea, estamos hablando que la revisión anterior del PlayStation 5 consumía 239 watts, señores, y ahora solamente está consumiendo 201, o sea que realmente hay un porcentaje importante de este descenso. Y así es, señores, este es el PlayStation 5, señores. Esta es ya la primera parte de la revisión del desarme de este PlayStation 5, este nuevo modelo que muchos han estado esperando, como yo, para ver realmente qué ha hecho Sony PlayStation en su PlayStation 5, y por qué también han aumentado el precio. Yo pienso que lo han hecho quizás, o lo que más sentido tiene, o que realmente no tiene sentido, realmente no hay forma de justificar un aumento de precio. No hay forma, señores. Sony no tiene forma de justificarlo. Sin embargo, si han hecho un proceso a 6 nanómetros de su sistema de un chip, considerando todos estos procesos, qué sé yo, se quieran aprovechar de los usuarios y sacarle ese dinero, qué sé yo, por un tema de reingeniería y algo que se ha hecho, una revisión que se ha hecho a lo callado, porque no, de manera oficial, no se ha dicho nada. Sony no ha dicho nada sobre este tema, señores. Y no creo que lo diga, pero nada, déjame saber tus impresiones debajo en los comentarios para saber qué piensas sobre estos cambios, señores. Y es como le digo, hay que esperar que las cosas se den para nosotros tener la información de primera mano. Así que suscríbanse al Club Gaming Antec si quieren ver la segunda parte. Yo siempre estaré dándole seguimiento a todos los relativos sobre gaming y tecnología. Y este es el Club Gaming Antec. Yo soy el Sensei y me despido, señores. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.